Yo hice esta mañana de evaluar una idea a las 11.38 de la mañana entonces ahí los problemas que ya les comenté y lo que decidí hacer, con la opción 2 puedo crear una herramienta que no depende de cuentas de cuantas personas la utilicen entonces a las 11.48 dije listo, vamos a buscar nombre ya tenemos color vamos a buscar nombre en Boston y Media Next Dom pero primero quiero ver si hay competencia y si es factible tecnológicamente que yo una plataforma web pueda accesar la tarjeta de video de un computador y transmitirla con varios usuarios a la vez y encontré que sí, hay una aplicación de esto para Skype y tengo otra competencia que se llama Vivo.com entonces el que yo tenga competencia no significa que no lo va a hacer, sino que ellos indican que la tecnología se puede crear y que definitivamente hay un mercado para esto entonces yo creo que mi implementación para resolver este problema es mucho mejor que es de la competencia entonces vamos a ver si lo podemos lanzar decidir no buscar el nombre primero porque eso se demora mucho a veces uno encontrando el nombre que le guste con el dominio que le guste entonces pase a lo que más toma tiempo que era crear los screenshots y el logo en Photoshop para el logo decidí hacerlo solamente con tipografía porque ponerme a hacer iconitos y eso se demora mucho tiempo y no es necesario de todas formas para los logos que yo use para Cloudomatic, Startup Party todos ellos los consigo de iStock Photo son iconos uno los compra y valen como 2 dólares y ya con un icono bonito no tiene el logo temporalmente por lo menos entonces para crear el screenshot que más o menos explica de que se trata el producto lo único que yo hice fue tomarme una foto de la webcam de mis programadores y tomarle un screenshot al desktop aquí la idea es simplemente uno va a una dirección donde está el nombre de la compañía punto el nombre de la aplicación punto com los usuarios o el equipo se registra e ingresa al sistema hay una lista de contactos aquí abajo a la izquierda donde uno puede agregar personas a un pues como una habitación de colaboración y donde yo puedo ver la cara de los miembros del equipo y su pantalla entonces esto como que le da uno la experiencia cuando uno trabaja lado a lado con un programador un diseñador que me le dice vea que le parece este diseño no encuentro la solución de este bug que tengo en el código entonces esto a mi me ayudaría muchísimo con todo el trabajo que yo hago remoto y que en este momento nos toca por Basecamp por email por Skype y ver código y ver diseños al mismo tiempo es muy difícil y no es lo mismo que sentársela de alguien y decirle mire esto quedó mal le sugiero que ponga esto acá entonces con esto se podría hacer verle la cara a todo el equipo ver las pantallas ver en que andan ver en que se le puede ayudar y recibir retroalimentación del trabajo que uno está haciendo entonces esto es un screenshot o es un mockup que pues no hay código no hay nada solamente en Photoshop y más o menos explica la idea entonces después de yo haber hecho este mockup dije listo vamos a hacer el logo el logo lo único que yo hice fue puse el nombre del sitio que lo descubrí ya les digo como encontrar el nombre solamente escribe en Tahoma Spot Collab y como tiene que ver con Spot le puse un Spot ahí en la O en vez de que sea una O y listo quedó el logo hecho entonces ¿cómo es que yo escojo nombres? porque escoger nombres de una empresa depende del dominio que esté disponible yo utilizo servicios que se llaman nxdom y Bust a Name entonces yo lo que generalmente hago es pongo aquí palabras que más o menos se relacionan al proyecto que yo esté haciendo entonces que se relacionan y palabras que no tienen nada que ver entonces yo por ejemplo puse live porque eso es como streaming live entonces puse la palabra aquí aquí ponemos streaming por ejemplo puse la palabra it que no tiene nada que ver pero si la combino con otra palabra entonces me da algo disponible puse la palabra spot que tampoco tiene nada que ver con nada pero si la combino con otra palabra si me da algo disponible collab de colaboración streaming entonces cuando yo puse estas palabras el sistema automáticamente me dio que estaba disponible me dio que spot collab estaba disponible oye este dominio está bueno it streaming.com cómprenlo o si no lo me adelanto yo streaming collab es muy largo y collab streaming igual de largo entonces me quedé con spot collab lo registré en goddary ya todos me dijeron que saben cómo registrar cosas en goddary entonces no nos vamos a meter en eso y tenemos poco tiempo yo tengo un servidor propio un vps yo pago bueno empecé pagando 50 dólares al mes pero me deja tener casi que sitios ilimitados ahora estoy pagando 120 dólares al mes pero tengo más de 15 instalaciones de wordpress ahí me queda mucho más fácil yo meterme a instalarla que pedirle a otro servidor a otro hosting que me lo haga entonces así es que escogí el dominio ah esta es otra herramienta nunca me ha servido pero siempre he tenido la intención de utilizarla entonces uno puede encontrar dominios cortos empezando con lo que sea entonces digamos un dominio relacionado a campus party entonces digamos un dominio relacionado a campus party entonces digamos que empiece con camp y termine con party entonces hay uno que es camps party entonces ahí uno puede buscarse dominios interesantes cortos nunca la he utilizado pero siempre me parece chévere listo entonces eso para escoger nombre yo realmente lo dejo para lo último para no quedarse estancado y no trabajar mientras que piensa el nombre listo entonces dominio ya tenemos el dominio lo tenemos registrado ahora empezamos el setup del servidor yo tengo un vps pero la mayoría de personas no lo tienen pero es fácil si se consiguen un vps yo les recomiendo servint es crear una nueva cuenta create new account uno mete toda la información del dominio dominio.com etcétera 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 eso te da la cuenta un vps es como que uno alquila un edificio y dentro del edificio tiene apartamentos y uno puede arrendar los apartamentos entonces yo creé una cuenta para este producto que sería como crear un apartamento entonces ahora vamos a meternos al sitio al servidor específico de este producto que sería spot collab cpanel aquí que no he utilizado cpanel antes uno dos tres cuatro cinco más o menos bueno cpanel cpanel es para manejar un servidor y la mayoría de cpanel ya vienen con el wordpress preinstalado uno para instalar el wordpress con un solo clic va a site software hace clic a wordpress y aquí puedes meter para instalarte el wordpress nosotros vamos a utilizar wordpress para ahorrarnos mucho tiempo de diseño y programación y solamente preocuparnos de el contenido que vamos a poner y los screenshots que vamos a poner para vender la idea no sirve de nada ponerse o no construirse el sitio desde cero porque ese no es el objetivo entonces listo ya tenemos servidor ya instalamos wordpress a las dos y cuarenta y siete me llamó Leo Suárez que es uno de los jurados que va a estar aquí en un rato y valide la idea con él le conté la idea a ver que me dé retroalimentación mientras que la voy creando es buena idea comentarle a la mayoría de personas que tú puedas tu idea para ver que opinan si pronto si tú se las explicas de una manera y no te entienden entonces debes cambiar como la vas a explicar o como vas a simplificar más el concepto de lo que estás vendiendo entonces listo aquí quien ha usado FTP o Falsila un cliente de FTP 2, 3, 4, 5, 6 como que los mismos bueno entonces para los que no saben cuando uno instala wordpress y uno quiere cambiar las cosas dentro del control panel de wordpress toca cambiarle los permisos a algunos folders yo no sabía como hacer eso como por dos meses y yo intentaba de todo y no tenía ni idea y nadie me explicaba que era algo tan simple como utilizar un cliente de FTP yo utilizo Falsila es excelente me conecto al servidor como ya hemos instalado wordpress entonces uno solamente va al directorio donde lo instaló y en el include uno le cambia los permisos no mentiras en el content WP content donde está WP content no sé que tan buena es la seguridad no soy muy bueno para la seguridad pero para ahorrar tiempo yo le meto a todo 777 para no ponerme a ver que archivos son que pero tú me puedes ayudar con la seguridad más adelante experto de wordpress aquí listo entonces ya tenemos para que nosotros podamos controlar toda la instalación de wordpress bajo el control panel de wordpress listo ahora ya tenemos el dominio ya tenemos el wordpress el servidor los screenshots el logo ahora busquemos una plantilla que nos ayude a vender esta idea yo tengo dos sitios que me fascinan uno se llama templatic.com ellos tienen diseños de plantillas de wordpress super alocadas que hacen cosas que yo no imaginaría que wordpress pueda hacer pero el que yo siempre uso es woodhims woodhims tiene unas plantillas muy buenas para lo que es contenido no solamente para blogs wordpress es mucho más flexible que solamente para blogs la que yo utilizo para productos se llama optimize que es esta ahora les recomiendo que lo compren pero vale 70 dólares si no lo quieren comprar sino hasta después de que el producto le vaya bien y dicen listo ahora voy a contribuir lo que pueden hacer es ir a buscar en google optimize.zip y generalmente alguien ya subió el zip de esa plantilla y la pueden bajar los creadores de woodhims ellos saben que esto pasa ellos saben que el negocio de ellos no es vender el código de la plantilla sino el negocio de ellos es proveer la parte de membresía de que yo puedo bajar las actualizaciones de que si tengo alguna pregunta hay un foro de soporte entonces listo yo compré la plantilla pues yo tengo una membresía con ellos y uno puede bajar uno puede bajar la plantilla de acá a ver downloads optimize si tú compras el developer package te dan el archivo original de photoshop que te puede ayudar a cambiar el diseño customizarlo mucho más para que alguien no te diga ah esa es una plantilla de woodhims sino que parezca como que wow que chévere hiciste un producto minimal y no parece woodhims pero a mi no me importa porque igual yo no estoy vendiendo diseño web yo lo que estoy vendiendo es un producto entonces listo acá está optimize que es una plantilla la bajamos y volvemos al FTP listo entonces bajamos la plantilla al computador y de aquí la pasamos al servidor de nosotros donde está la instalación de WordPress entonces la pasé aquí aquí listo yo ya la había subido entonces ahí la tenemos entonces ahora que sigue vamos al Etherpad listo usaré optimize ah bueno yo ya había creado el logo después pero listo ahí fue donde decidí crear el logo solamente con tipografía sin iconos sin mucho diseño listo entonces ahora vamos a cuadrar la plantilla de WooThemes en el servidor que ya instalamos en la instalación de WordPress que ya tenemos entonces abramos otra ventanita que ya se nos están listo entonces vamos a Spot Collab que es el dominio WP Admin que es para entrar al control panel de WordPress Listo entonces aquí ya tenemos el control panel de WordPress aquí tú puedes meterle el contenido que quieras los screenshots que quieras y no tener que programar casi nada y ahorrarte mucho tiempo así te puedes concentrar en tu idea lo primero que toca hacer es ponerle el título a tu producto al sitio en este caso pusimos Spot Collab después el tagline es difícil sacar taglines a veces para que la gente le entienda de qué se trata en pocas palabras pero así lo que se me ocurrió en media hora pensarlo es la manera más simple para poder trabajar remotamente en tiempo real aquí yo estoy escribiendo el beneficio no estoy escribiendo la tecnología de la misma manera que de pronto otros sitios como YouTube que es Broadcast Yourself te están hablando del beneficio no te están diciendo una red social para subir video y compartirla vía Flash no es solamente qué sacas con usar este producto también cambiar los permalinks para que tengas links bonitos y no sea Spot Collab slash ID pregunta 34 sino que tengas el nombre de la página en sí y eso te va a ayudar con el posicionamiento de buscadores y ahora viene la parte más interesante de que como ya tienes tus logos tu screenshot que vas a vender te puedes meter aquí al control panel específico de la plantilla y customizarla aquí subes el logo que ya creaste en Photoshop siempre es chévere pero no tuve tiempo de crear el favicon muy importante ponerle Analytics porque cuando tú lances esto con tu estrategia de marketing tú quieres hacer tracking de que de pronto las personas entran y se van inmediatamente y saber por qué pasa eso de pronto como que no está muy claro lo que está haciendo o que de pronto entran van a la página de registro y se van entonces por qué está pasando eso de pronto la página de registro es muy larga entonces es muy importante tener el código de tracking de Google Analytics también hay unas Analytics que en este momento se me no me acuerdo el nombre que te dan Analytics en tiempo real porque Google Analytics se demora siempre un par de horas pero con tiempo real tú puedes ver quién está ahí en ese momento en qué página y en dónde están haciendo click y si le instalas otras herramientas adicionales que no le instalé esta vez pero que sí le instalé en otro producto mínimo viable nosotros le instalamos Olark que es una aplicación para chatear en vivo con los visitantes entonces si yo tengo en tiempo real quien está viniendo y veo que se me está viniendo en la página de registro o si de pronto ellos tienen alguna pregunta me pueden contactar directamente por acá por lo menos el día de lanzamiento cuando estás haciendo el push de marketing estará disponible por si dicen bueno y esto cómo funciona y cuánto me cobran y todo eso otra herramienta que yo utilicé es la de feedback nosotros utilizamos GetSatisfaction que mejor manera de ir evolucionando el producto que tu cliente te diga qué es lo que necesitan entonces aquí ellos te pueden dar ideas hacerte preguntas para ver qué es lo que no está claro decirte qué problemas hay o decirle oye qué chévere tu producto entonces nosotros también nos gusta utilizar GetSatisfaction en el producto de hoy no vamos a utilizar GetSatisfaction ni Olark porque uno se puede demorar creándolas listo bueno ahora esta es la página principal donde va a ir el contenido que te va a convencer a la gente de que se registren para usar el producto y en el futuro que paguen por el producto entonces aquí otra vez el slogan el slogan dice la manera más simple para trabajar remotamente en real time bajo el slogan pongo un poco más de contenido que dice de qué se trata la aplicación es una aplicación web que te ayuda a trabajar más eficientemente remotamente y los beneficios específicos en bullet points que es tener una experiencia más como si estuviera al lado de la persona con la cual estás trabajando hacer streaming del webcam y del desktop simultáneamente y que múltiples usuarios la puedan usar a mí me parece una idea excelente no sé ustedes más adelante les pregunto cuando esté terminado el sitio entonces aquí tengo dos botoncitos uno de learn more y otro de registro entonces para uno no perder tiempo haciendo el formulario de registro lo que yo recomiendo hacer es utilizar esta herramienta que se llama Wufo ellos también es un producto web que con un equipo de siete personas en Tampa, Florida y con muy poco capital de inversión creo que levantaron 100 mil dólares hacen una cantidad de dinero con un producto súper simple y es un producto que te ayuda a generar formularios sin tú tener que tocar código eso me gusta a mí porque me ayuda a sacar un producto mucho más rápido entonces ya tengo una cuenta con ellos también es un software service yo les pago 24 horas al mes para poder tener esto y hago el formulario de registro para Spot Collab entonces súper simple el email perdón el nombre y el email también hay algo interesante que nosotros utilizamos para Flow el otro producto mínimo viable que hicimos que es una vez ellos se registran nosotros le mandamos un email de confirmación diciendo gracias por registrarte con nosotros si quieres que te pongamos una más prioridad una pérdida más alta en la beta mándanos un correo directamente entonces de esa manera nosotros vemos quién de verdad está interesado en utilizar el producto y los vamos a llamar después diciéndoles mira nosotros tenemos pensado utilizar este producto desarrollar este producto y como tú mostraste un interés en usarlo primero nos gustaría conocer cuáles son tus necesidades qué problemas tienes y cómo resolverlas entonces listo ya tenemos el formulario ahora volvemos otra vez a WordPress y lo pegamos pegamos el formulario en una página yo ya había hecho la página de contacto entonces bueno hasta ahora veamos cómo va el sitio listo ya subimos el logo ese fue el logo en Photoshop que ya la tenemos por la resolución de este proyector nos quedó mal pero bueno más o menos ahí se dan la idea tenemos aquí el screenshot que hicimos en Photoshop también entonces las personas pueden ver oh qué chévere me gusta esta aplicación yo la necesito pues ojalá que esa sea la reacción entonces oh qué chévere esta aplicación yo la necesito ¿qué hago? ah puedo ir a Learn More que todavía no hemos publicado esa página o a registrarnos donde está el formulario de WooFo todavía no hemos publicado ninguna de esas páginas hasta ahora solamente tenemos el Home pero esto es lo mínimo que puedes tener es más con esto sería más que suficiente lo único sería agregar aquí un input field de email para que las personas si les parece interesante se registren y si tienes 10 mil personas que se registraron entonces ok listo mi idea tiene sentido hay 10 mil personas que están dispuestas a pagar por esto o así sean 2 mil personas si 2 mil personas se registraron y tú les cobras 40 dólares al mes tienes un millón de dólares al final de ese año entonces eso te indica listo desarrollamos esto pero si una vez se registra tú ves en los analytics que llegan y se van inmediatamente es porque algo hiciste mal o la idea no es tan interesante o como la estás presentando no es interesante y puedes revaluar antes de meterte a hacer código entonces listo ya tenemos lo más importante el logo el screenshot la descripción que pues es súper simple el título grande el subtítulo y los bullet points diciendo pues con un poco más de detalle los beneficios y de qué se trata esto entonces listo publiquemos el formulario de contacto el formulario de contacto también te lo da la plantilla de WooThemes entonces no tienes que programar ningún formulario de nada la página de features en la página de features que no la desarrollé puedes poner contenido de qué es lo que exactamente hace a tu aplicación entonces ahí yo pondría es una aplicación hecha en Flex o más chévere como uso de HTML5 puedes tener hasta 40 personas utilizando a la misma vez puedes tener una página de pricing donde dices vale 50 dólares al mes y cualquier tipo de detalle que quieras meter pero no te pongas a poner muchos detalles que después te toca cumplirlos porque las personas creen que esto ya está hecho entonces cuando saques tu producto más te vale tener la mayoría de esos features nosotros empezamos bueno esta idea es súper simple más adelante se puede poner más compleja con chat con edición de texto en vivo como esta esto es edición en texto en vivo lo podemos complicar más haciendo cuartos separados digamos el equipo de diseño está en esta habitación bueno en este room en este chat room el equipo de ingeniería está en este chat room pero para comenzar no nos compliquemos la vida vendamos solamente lo que podemos programar en un mes o menos que sería este screenshot que hicimos listo entonces ya agregamos el formulario ya lo publicamos volvemos aquí al register entonces uno cuando está usando Wufu uno genera el formulario y ellos están en un código de javascript que tú vienes aquí a la versión de html y lo pegas con ese código de javascript ya tienes un formulario de registro entonces vamos a ver cómo se ve nuestro formulario de registro tenemos spot column registro listo hecho y hasta ahora no he tocado nada de código entonces ahora veamos cómo nos está quedando la página ya que publicamos este contenido bueno entonces ya tenemos el learn more el registro información de quiénes somos si le quieren meter más detalles se puede uno poner cápsulas aquí específicas de más información ese es un producto mínimo viable más terminado y tenemos más screenshots esos screenshots también están hechos en photoshop pero parecen de verdad igual los estamos programando pero nosotros lanzamos el producto mínimo viable antes de meter código para ver si era interesante o no entonces aquí tenemos el sign up los features y bueno aquí tenemos en más detalle y eso se puede hacer también fácilmente dentro del control panel de esa plantilla con los iconos que uno puede bajar o comprarlos a stock photo o crearlos los que ya vienen incluidos y aquí tienen los beneficios que es incrementar las ventas inmediatamente que es súper simple y flexible de implementar que no cuesta nada para empezar que se puede integrar súper rápido le damos razones de por qué utilizar este producto Cloudmatic Flow y les damos testimonios esos testimonios son personas hablando del problema que tienen pues para demostrar que si es un problema y que necesitan la solución y nosotros aquí inferimos de que nuestra solución es la que es porque obviamente no ha utilizado el producto pero entonces digamos en el caso de Spot Collab uno puede tomar testimonios de personas que dicen colaborar siempre ha sido un complique y Skype no me funciona necesito algo como Spot Collab aunque no exista aunque nada lo haya utilizado eso te puede servir como testimonio este es nuestro nuestro formulario de registro para flow.cloudmatic.com les pedimos el nombre de usuario para como si se fueran a registrar a la aplicación el email y el nombre de la compañía aquí es donde uno pone lo que tiene en mente lo que quiere construir a futuro bajo la página de features entonces cuando las personas van a un sitio ellos generalmente lo que buscan es ver que es lo que realmente hace después de ver los screenshots o sea si los screenshots les parece interesante y el texto inicial les parece interesante van a la página de features a ver más detalle de que se trata todo esto entonces aquí es donde uno de verdad se puede poner técnico hasta cinco pagos usamos esta tecnología todas las cosas específicas que no se pone en la primera página también las preguntas más frecuentes porque a veces si las personas no entienden de que se trata tu producto ellos van a esta página a ver si ya les han respuesto su pregunta como que cuánto cobran que si es compatible con mis aplicaciones etcétera etcétera se registran y también poner el botoncito de sign up en todas las páginas así si se ponen a investigar tiene el botoncito de sign up en todas las páginas y lo que no he puesto en ninguno de los dos productos es la página de precio que también si ya tienen claro y están seguros de que cuánto van a cobrar sería bueno tener la página de precio digamos en el caso de Spot Collapse sería digamos de uno a diez usuarios treinta dólares al mes de diez a treinta sesenta dólares al mes más de no sé cien usuarios ya te cobramos mil quinientos dólares al mes algo así entonces listo ya tienes tu producto mínimo viable terminado ahora que haces lo compartes con todo el mundo entonces ahí es donde viene social media relaciones públicas vas a TweetDeck les dices o a Twitter les dices a todos tus contactos mira lancé este producto mínimo viable que opinas ellos te dan la reacción por ahí por Twitter o se registran o bueno lo que nosotros también hemos hecho hemos contactado bloggers que están relacionados a nuestra industria y también los llevamos a si es una herramienta pues para desarrolladores o ese tipo de mercado geek o techy ¿qué pasó? entonces ¿cuál es el tagline? se me olvidó el tagline mi propio tagline listo y ojalá la gente nos dé reto retroalimentación ojalá nos digan oh qué idea tan chévere la deberías hacer la necesito usar y en ese caso de pronto la hago seguramente no la voy a hacer porque no tengo tiempo pero si nadie me dice nada entonces es porque no es interesante entonces voy a continuar viendo a ver a quién le parece interesante a qué mercado le parece interesante otro sitio que yo recomiendo para siempre poner y recibir retroalimentación es este sitio que se llama Hacker News que es frecuentado por inversionistas emprendedores periodistas bloggers aquí tú tienes desde el emprendedor que hasta ahora está empezando hasta el fundador de Delicious todos los inversionistas ángeles de Silicon Valley leen esto y hay un formato que uno si uno tiene una idea uno le dice Rate My Startup entonces todos estos son personas que hicieron un producto mínimo viable o sacaron un prototipo y le están preguntando a la comunidad ah mira mi producto qué te parece yo saqué este producto de mi frustración con mi con mi web base lector de RSS entonces aquí la comunidad bueno uno si es buen producto te ganas tráfico y se registran y hasta tienes clientes dos ellos están en la retroalimentación que son críticas constructivas porque ellos son developers también ellos saben la parte de programación diseño y también la parte del mercado y de pronto le llama la atención a un inversionista ángel o a un blogger de TechCrunch de Mashable o Pulso Social y escriben acerca de tu startup también los periodistas del New York Times la parte de tecnología leen esto entonces aquí las personas están diciendo good idea y así entonces ellos te van dando retroalimentación y tú vas cambiando tu producto basado en lo que te van diciendo pay your duty también aquí te dan toda la retroalimentación qué harías hacer qué no harías hacer que tu modelo de negocio es un desastre que no sirve para nada o qué chévere yo lo quiero usar esta es una aplicación interesante una aplicación web y iPhone para ayudarte a manejar tus claves y aquí la crítica es muy buena yo porque confería en tu aplicación para darte todas mis claves entonces es porque él no explicó en la primera página que es extremadamente seguro entonces seguramente él ahora regresó a su producto mínimo viable y dijo es extremadamente seguro si él aquí le está respondiendo que tiene una membresía del Best Business Bureau que es pues para seguridad y todo eso y aquí le están diciendo texto de marketing o sea escribir mejor texto de copy copy para marketing te puede ayudar muchísimo para resolver el problema entonces esta comunidad es excelente para sacar productos mínimo viables y a los que están aquí participando en la competencia de Startup Party que vayan a esta comunidad y la hagan y pongan su que la suban para que tengan retroalimentación y para tener adeptos y bueno si tu mercado es otro si tu mercado de pronto son médicos o agencias de relaciones públicas o lo que sea contáctalos llámalos muéstrales el sitio porque es mucho más fácil explicarle la idea con un sitio ya hecho que intentar explicarle con palabras o por un email de que se trata la idea o sea si ellos lo ven dicen ah que chévere listo lo entiendo es más esto nosotros lo hicimos para explicarle a inversionistas y a potenciales clientes que es lo que estábamos intentando hacer nosotros decidimos hacer esto en vez de hacer un pdf explicando a detalle que se trataba o una encuesta preguntando a las personas que si lo utilizarían o no a ver que más nos queda listo creo que eso es todo lo hice súper veloz para poder responder preguntas estas son las aplicaciones que yo utilicé ustedes pueden ir a esta dirección y accesar el log que yo creé durante la creación de este producto mínimo viable me moré dos horas y 45 minutos también lo pueden editar agregarle cosas lo que quieran y listo si tienen preguntas que si está en el doc si es un documento compartido lo puedes editar y lo bueno que a diferencia de google docs es que se puede editar al mismo tiempo o sea que si todos entran ahí a poner basura ahí aparece ahí está la dirección es público otras preguntas todo quedó excelentemente claro si google analytics si no es para uno para uno poder ver en qué sitio entraron cuánto tiempo se demoraron dentro de analytics aparece a la izquierda una parte que dice traffic sources y hay una parte pues que se llama gold conversions que es cuántas personas entraron al sitio y cuántas personas se registraron y uno los puede modificar y cuadrar para que te den los analytics que son útiles ajá pate una pregunta ya buenas tardes cuando cuando usted registró el dominio y luego lo alojó en el en el bps ese bps es local suyo o es contratado o sea ya previamente se tenía la contratación ayer tú comentas ayer tú comentaste también sobre sobre bufo anoche entré a mirar rápidamente parece interesante cómo te envían la información de los formularios o te lo puedo ir mostrando ellos bueno mejor no pero ellos tú puedes generar reportes y te sacan gráficas muy bonitas y también te dan un listado como si fuera Excel de quién entró qué y dónde vienen y todo eso también lo puedes exportar como Excel entonces ellos te dan toda una plataforma para manejar la base de datos y crear reportes muy bonitos listo pues si no hay más preguntas empezamos más adelante hacemos lo que es Startup Party pero cuenta hay una versión gratuita que es la que yo utilicé pero tiene limitaciones creo que solamente puedes conversar con hasta 10 personas a la misma vez que pues generalmente eso es suficiente listo todo claro bueno si tienen más preguntas mi Twitter es arro andresbarreto ya les puedo mandar bueno aquí está toda la información pero si necesitan si quieren utilizar otras herramientas o tienen más preguntas o para servidores o lo que sea me avisan ¿cuál? ah E J J N K I E bueno muchísimas gracias gracias let's a favor yo chico chico Gracias.